Yo creo que aquí en este tema primero hay que ver cómo se está entregando el recurso y de qué forma se está realizando. Desconozco la existencia del lineamiento, es más, no conozco el lineamiento de la Secretaría Particular para el otorgamiento de recurso público a diferentes asociaciones. Tengo yo el conocimiento de lo que es el recurso que entrega, por ejemplo, la CEDESHU, que existe un procedimiento, es más, sale una convocatoria, las asociaciones tienen que presentar proyectos, validar el proyecto y luego están auditando constantemente la ejecución de este recurso. Yo siempre he creído que la Secretaría Particular, esta bolsa que tiene para apoyos sociales, le hace falta un lineamiento como el que tenemos nosotros, por ejemplo, como regidores para la entrega de apoyos sociales. Nosotros, los regidores de oposición y ya también algunos regidores de acción nacional, tenemos un fondo revolvente de 20 mil pesos mensuales para dar el otorgamiento de apoyos y vienen una serie de requisitos, incluyendo tres cosas fundamentales. La solicitud con firma autógrafa de la persona que lo solicita, la cual no debe ser ni familiar, o sea, tiene que haber una serie de reglas. Dos, que emita factura sobre las peticiones y sobre lo que se le está apoyando, que se compruebe fiscalmente. Y tres, que haya el testigo, es decir, que esté el testimonio de la foto en donde se entregó el apoyo. Estos son los requisitos que nosotros venimos cubriendo y que yo busqué que se apegara a esto muchísimo al lineamiento que se tiene en el Congreso del Estado y ese lineamiento pasó aquí al ayuntamiento para ser aprobado. Yo creo que el punto primero de análisis en este caso, porque no conozco todos los pormenores, más lo que se me ha comentado por prensa, lo he leído, es que creo que a Secretaría Particular le hace falta un lineamiento claro de cómo se asigna y cómo es el proceso del otorgamiento de los apoyos. Yo lo que sí les puedo decir es que esta asociación aglutina una serie de asociaciones. O sea, en concreto yo creo que aquí en un punto central pudiera no haber de manera estricta un conflicto personal porque al final la persona recibe el recurso y lo debe haber dispersado en las diversas asociaciones. Y ahí sí lo que no debió es a la asociación que ella encabeza haberle dado ese recurso porque ahí sí pudiera haber un malentendido. El tema de la asociación de la señora es distrofia muscular y yo debo decir que es una asociación muy buena. Eso sí, la verdad es que...